Música Estamos aquí en el Centro Cundular, estamos aquí por TNSP, una buena señal Estamos con la mejor onda, la mi amiga, la de verde, va a salir en televisión, en cámara Le voy a dar un beso en la boca, ¿se puede dar un beso en la boca? Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Cultura Borga y hoy me dijeron que hay un evento super Vení, vení, vení ¡Qué grande! Ya empezamos, boluda Un lugar desbordado de arte El Centro Cultural Borda Dirigido artísticamente por Pedro Cuevas Y psicológicamente, psiquiátricamente por el doctor Daniel Camarero Bienvenidos al Borda Y bienvenidos a la edición, cuarto aniversario del Valo del Matone Silencio Chicos, primero, qué bueno que estén todos acá Vamos a la capa en el principio Qué bueno que estén todos acá ¿Ok? Dijime, ahí no te voy a ver Porque estás atrás de esto Metete por ahí, cada uno, trate No te voy a estar diciendo nada No, no te voy a estar diciendo nada Es imposible Es un cantario que no se ría más A ver ¡Ay, trate! ¡Chillo! 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 ¡Galbano! ¡Chillo! ¡Qué emoción! ¡Primero, cero, cero, cero! ¡Listo! ¡Vamos! Y que Dios nos ayude No es que quería robar Estamos llamando para cantar Para cantar muchachos Me vine en taxi desde el centro cultural Borda Y El programa Bueno aquí seguimos en el centro cultural Borda Vení en el centro cultural Borda Esto es una mentira Ay Lula que haces Espera, hacerte escapar Me dijeron de los choripones Y ni siquiera me veía la hoja Cuando vine para acá ya no había más nada Esto es un verso político Bueno entonces te pregunto tipo Vamos de vuelta Hola que tal Axel No soy Oriol yo Oriol, como las Oreo Contame una cosa Tengo el mismo sabor Chico Hola Hola Que alto que sos Me llamo Felicitas del Orti Ya escuché Jerónimo Vine a la foto del balo del matone Y toco en el balo del matone ¿Como va? Esas flores no son para mi, no me gusta el amarillo No te gusta? Marcela ¿Cómo andas? Bien Mira estas vestidas, che, contame como estas lukeadas Y unas calzas Me encanta, yo tambien usaba estas De revistas Que lindas calzas de revistas Marcela Cuantos comen acá Bueno, y entonces Y entonces, nada Una camperita Asi demás ¿Tenés buen lomo? ¿Tenés novio? No, no tengo novio ¿Tenés que te presente a alguien? Y bueno, dale Pues vamos ¿Qué estás buscando? Y un tipo ocupado Bueno ¿Dónde estás, Paul? Ay, esos tambien son ¿Qué son? Esos son tambien Son como los Beatles ustedes Son músicos Son mejores ¿Eh? Son parientes de los pitufos ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me encantó! Sí, esta es la mía Estamos con un inventor Esperá ¿Y qué inventaste? Hoy inventé los platos esos voladores Y la pirámide de rasos ¿Qué día es el jueves que viene? ¡Producción! ¡Viernes! 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 Tienes razón, viernes ¿Viernes? ¿Me das un beso? ¿O te contagio? ¡Oh! Yo no estoy loca, mi amor Bueno, contame ¿Vayamos? Porque me estás abrazando así Contame una cosa ¡Qué lukeado que estás! ¿Te parece? Muy lukeado, sí ¿Qué vinieron a hacer acá? Vinimos a hacer unas fotitos Del balo del matón El día del amigo Sí El día del 26 Porque el tipo ¿Qué onda van a hacer ahí? De verdad ¿Vos sos el dueño del bar Il Matone? No ¿Cómo se llama? ¿El bar Pal Il Matone? El bal Lo электrante El balo El matones No El balo El Matone No El balo El Matone Muy bien Derrita Pavone No, yo soy fotógrafo Ojalá no fuera el dueño de algo Y para qué revisa trabajás? Para ninguna ¿Pero qué trabajas, para el señor que revisa cuentas? No, 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 yo laburo para mí, para mí y para mi alegria. Pará, ¿sos amigo del Chino Moro? Sí. ¿De Urcozoya? Sí. ¿De Esteban Terencio? ¿El Conejo? ¡El Conejo salió con mi hermana! Es amigo del Conejo y Terencio, ¿sabías que está en Miami? Sí, estuve en la casa de él. ¿En serio? Sí. Es muy amigo de nosotros, se quedaba dormido en casa todo. El Conejo es un amor. Vino a Tañildo, salió con mi hermana. Te amo. ¿Salió? Sí. Y entró. Con eso cerramos con él. ¿Si? ¿En serio? No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Y no, no! ¡Ok, todos los videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!